Señorías, el otro día detectamos un chaval de 14 años que está manteniendo relaciones sexuales con una cría de 12. Ya estamos hablando de posibles violaciones, abusos sexuales y demás, pero no van por ahí los tiros. Y detectamos que el niño de 14 años padece una enfermedad venérea contagiosa. ¿Podemos decírselo a los padres del niño o estaríamos violando el derecho a la intimidad del niño? Que eso es mucha culpa, la tienen los abogados porque es que hay que ver también como... cabila. Respuesta mía, no es que puedan, es que deben decírselo a los padres del niño y de la niña. Porque fijaros, ese niño tiene que estar controlado sanitariamente, porque esa enfermedad hay que controlarla durante un año o durante dos años. Ese niño puede estar cometiendo otros delitos y mantener relaciones con otras chicas. Pero ¿hasta dónde estamos llegando a la falta de sentido común que estamos poniendo en cuestión el derecho a la intimidad de un niñato, entre comillas, niñato de 14 años frente a la sanidad de él, de la niña, la responsabilidad, la autoridad de los padres? ¿En qué país vivimos? ¿No? ¿En qué país vivimos? Gracias por ver el video